Y mucha atención porque el río Cauca contará con dos muelles turísticos como parte de un plan para recuperar su navegabilidad y fomentar el ecoturismo que se desarrolla con éxito en la zona. El proyecto ya tiene prediseños y recursos asegurados y fue anunciado durante una jornada en la que se sembraron 30 mil peces en la Laguna de Sonso y el Lago Calima. La Laguna de Sonso es cada vez más grande en su espejo de agua. Esta por ejemplo es la Madre Vieja del Barbudo, antes cubierta de vegetación y que gracias a una máquina anfibia de la CBC tiene ahora 11 nuevas hectáreas despejadas donde ahora viven parte de los 15 mil alevinos de Boca Chico que se sembraron en la Laguna de Sonso, sitio en el que también se hizo un importante anuncio. Hemos propuesto hacer dos muelles en nuestro río Cauca, específicamente uno aquí cerca de la Laguna de Sonso, la conectividad con nuestro río Cauca y otro en Huacarí por el humedal Videles. Vamos a hacer un recorrido con nuestro Vasco Escuela en esos dos puntos geográficos de nuestro Valle del Cauca. Y lo más importante es que esos muelles van a estar unidos de un turismo de naturaleza, donde todas las personas de la localidad no solo van a ofrecer sus artesanías, sino todo lo que ellos elaboran con los productos de la misma zona. La CBC ya cuenta con los prediseños de los muelles y recursos asegurados por cerca de 3 mil millones de pesos para este proyecto. Adicionalmente, hay prediseños para unas plataformas palafíticas para el uso de los ecoturistas de la Laguna de Sonso. Todo hace parte de la intervención social que adelanta la corporación, recuperando los saberes ancestrales, como las artesanías, el tejido de atarrayas, la gastronomía típica y convirtiéndolos en atractivos turísticos por medio de un convenio con la Fundación Zoológico de Cali. El trabajo que se ha venido haciendo es reconocer los alimentos que hacen parte de esa dieta ribereña del Cauca, en donde comprendemos que está el maíz, la yuca, el zapallo, la caña y el plátano, que hacen parte de ese paisaje cultural y alimentario. Y entonces es rescatar recetas e innovar con otras, teniendo como eje fundamental esos pilares que han formado esa dieta vallecaucana. Empanadas de plátano, rellenas de carne ahumada en hoja de guayau y de mango, ají hecho a partir de mango guanaban y maracuyá, y tizanas de árboles medicinales y endémicos de la zona, como el Martín Galvis y el Sauce, hicieron parte de la muestra de talento de estas mujeres, que también hacen artesanías y hasta han escrito un libro que recupera las tradiciones ribereñas, todo gracias al programa. Aquí ahí está prácticamente la vida de toda la comunidad, cómo llegamos, cómo nos hicimos a este ecosistema, cómo ha sido nuestra intervención, cómo lo hemos cuidado y qué queremos para el futuro para este territorio. En este proceso se ha apoyado a 12 jóvenes que ahora son intérpretes ambientales, 30 matronas expertas en gastronomía típica, 10 artesanos y en términos generales se ha beneficiado a 40 familias de esta región. La segunda parte de la jornada se desarrolló en el lago Calima, donde se sembraron otros 15 mil alevinos de bocachico, los pescadores de la zona se mostraron felices. Aquí en el lago Calima, esos peces en vuelta de un año usted viene y ya están de 700 gramos, 800 gramos estos peces, aquí crecen una barbaridad, aquí se cogen bocachicos de 10, 11 libras, el bocachico regular aquí en este momento son de 5 o 6 libras, bocachico de 6 libras ya es bastante comercial y de pronto hasta invita mucho a un plato, a una olla. Solo en esta jornada se sembraron 30 mil alevinos de bocachico y ya van 1 millón 800 mil peces de la meta de sembrar 3 millones al 2023. Desde el lago Calima, Germán Bolaños, Informativo CBC.